En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestras historias para reflexionar y orar, comenzaremos hoy con algunas historias de Moisés. La primera se titula Dios salva de la muerte al niño Moisés. Un nuevo faraón entró a reinar en Egipto. Era tirano, que temía a los israelitas porque habían aumentado cada vez más en número y en poder. Durante un tiempo los obligó a trabajos forzados y después llamó a los egipcios y les dijo Arrojad al Nilo a todos los recién nacidos de esta gente. Y ocurrió que una madre tuvo un hijo y lo escondió durante tres meses. Pero no podía ocultarlo por más tiempo y entonces tomó una cesta de juncos y la untó con brea y betún. Puso el niño adentro y dejó la cesta entre las cañas de la orilla. En eso bajó la hija del faraón a bañarse en el río y encontró la cesta abandonada. La abrió y descubrió al pequeño que lloraba. ¡Ah! exclamó. ¡Es un niñito de los israelitas! La hermana del niño se había quedado cerca para observar lo que pasaba. Cuando vio aquello se presentó ante la princesa y le preguntó ¿Quieres que busque a una mujer para que lo críe? Y se fue corriendo y volvió con su propia madre. La princesa le dijo Toma este pobrecito mío y críamelo para mí. La madre tomó al niño y lo creó y cuando hubo crecido lo llevó a la hija del faraón. Ella lo trató como hijo suyo y se le dio por nombre Moisés. Y dice el pensamiento A cada madre dice Dios, toma este ser humano y críalo para mí. Qué lindo pensamiento porque es así la madre, los padres, la familia cuando recibe un hijo recibe un don recibe un regalo y ese hijo es en primer lugar hijo de Dios. Y Dios quiso dárselo a aquellos padres a aquella madre para que lo críe. Vamos a ver a los hijos como una bendición y vamos a tomar esa responsabilidad de tratar de conseguir que ese chico vaya por el camino correcto y llegue al cielo donde se lo espera. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.